Más de 2.000 permisos a comercio informal dejó la pasada administración encabezada por Laura Beristain. Cabe destacar que esto es una de las principales quejas que dejó a deber, toda vez que en incontables veces, empresarios y comerciantes del primer cuadro de la ciudad expresaron la urgencia de regularlos ante su crecimiento abrupto con la contingencia sanitaria. Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Raúl Alejandro Aguilar Acosta, mencionó se verificará que los 2.480 permisos empadronados en la pasada administración sean asignados a las personas que realmente lo necesiten. Asimismo, garantizó que se tomarán las medidas de orden en la Quinta Avenida, donde se detecta un mayor número de comercio informal. Queremos revisar la última sesión del comité para ver que realmente los entregados sean asignados a las personas que realmente necesitan ese permiso. Obviamente, debido a la experiencia que tenemos en la área, no solamente hay que tomar en cuenta los autorizados por el comité de la administración pasada, hay que revisar mediante sistema cuáles reubicaciones han sido o cuáles reubicaciones han sido hacia el primer cuadro de la Quinta Avenida. Evidentemente, visualmente se ve que hay más amoblantes en la Quinta Avenida, estamos analizando el sistema y revisando uno por uno los permisos, el historial, y si han sido reubicados fuera o no de la norma, a través del comité que es lo que debe regular. Estamos elaborando programas, obviamente, el día a día se instaló la Copa de Mún, hay que crear espacios para las personas que realmente necesiten ese trabajo y tengan cierta antigüedad, sean reubicados, no quita esa oportunidad de trabajar. Hay que trabajar de la mano, tienen que reconocer que necesitamos mejorar nuestra imagen, nuestro destino turístico y sobre todo, ahorita que estamos pasando una etapa de situaciones sanitarias, tenemos que mejorar nuestro servicio ante el turista que viene a nuestro mundo. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Polet Fernández.